Jimmy, no vaya a jugar con su conexión, hombre. No la vaya a cargar más. Ya nos estamos yendo para Facebook. Y abramos la nuestra acá para conectar la gente. Se empieza a conectar. Estaba cerrada la sala. Entonces, mientras se va conectando la gente, yo no sé, Javier, puede verificar si estamos saliendo ya en Facebook. Y ya mismo verifico que está ahora mirándolo en el fondo. Ya verifico. Usted me va dando la pauta. Usted sabe todo de eso. Ya estamos en Facebook, Carlos Andrés. Entonces, mientras se va conectando la gente, aquí ya van 11 espectadores en Zoom. Y llevamos 10 en Facebook. 14 ya. Dos minuticos más que entre más gente para que arranquemos con este tema. listo, buenas tardes a todos. La gente que se conecta ahora desde todo Colombia y en muchos lugares del mundo a esta sesión de charlas que hemos denominado charlas de motociclismo en tiempos de pausa que desarrolla la Federación Colombiana del Motociclismo. Hoy un tema muy interesante para todos ustedes, los motociclistas, todos los que usan moto. Aquí vamos a desmitificar muchos temas que siempre están en la mente de todos sobre el uso de los aceites. Vamos a tener un experto en el tema, como es Alfredo López, que es el gerente técnico de Castrol para Latinoamérica. Entonces, pues ahí está la persona que tiene el conocimiento para decirles todo lo que ustedes crean, si está bien o mal hecho con el uso de los aceites, cuando los usa para competencia, cuando los usan para calle normalmente en sus motos. Y va a estar también con nosotros don Jimmy Escobar, que es el coordinador de mercado para Colombia, de la marca Castrol, pero que aparte de conocer muy bien su producto, ha sido piloto como 20 años y conoce también de esas reacciones que puede tener la moto con el uso de una o de otra manera de las motos. Va a estar también Javier Garzón, el director de comunicaciones de FedeMoto, quien va a estar muy pendiente de todas las preguntas que ustedes puedan tener. Las pueden ir escribiendo, ya sea en la transmisión en el Facebook o por el chat, los que están conectados por Zoom, nos los pueden estar haciendo directos que Javier los va a ir seleccionando. Entonces, para que vayamos a entrar en materia, le damos la bienvenida a don Alfredo López a esta transmisión. Están los motociclistas de Colombia muy pendientes de lo que va a pasar hoy. Bienvenido, Alfredo. Excelente. Muy buenas tardes. Un honor, un honor estar aquí con mis amigos colombianos. Yo soy mexicano y bueno, estamos dando el soporte técnico a la parte de Centroamérica, Caribe y Colombia. Con un honor estar acá por ustedes. Muchas gracias a FedeMoto por la invitación. Y pues realmente vamos a poder hablar de estos mitos, leyendas, verdades, etcétera, etcétera, acerca de los aceites para motociclitos. Vamos a tener esa oportunidad porque es una realidad. Nosotros también aprendemos de gente de ustedes que vive la realidad del campo y pues realmente ahí tenemos que nosotros satisfacer todas esas necesidades con alta tecnología como lo tiene Castro. Bueno, a don Jimmy Escobar que primero que todo agradecerle porque aparte de ser un piloto muy juicioso y todos estos años y muy competitivo porque siempre que lo hemos visto lo hemos visto peleando la punta para que conozca Alfredo que es el representante de marca de ustedes en Colombia. Aparte eso tiene ese ADN del motociclismo en sus venas. Pues don Jimmy, bienvenido a esta transmisión. Ya nos habíamos visto en una primera charla de cascos ahora en aceites. Pero para que todos sepan, pues Castrol es una marca de aceites que es patrocinadora oficial de la Federación Colombiana de Motociclismo, el Campeonato GP Colombia de la mano de don Jimmy Escobar. Jimmy, bienvenido. Eso. Muchas gracias ahí por la invitación. La verdad es que para mí pues también es un honor poder estar y representar una gran marca como lo es Castrol en Colombia. Ya hace más o menos tres años venimos participando en los campeonatos activos de qué hace Fede Moto en lo que es velocidad. Estuvimos en Motocross, lo hacemos en el GP Colombia, tenemos pilotos que patrocinamos que también ahorita hablamos un poquito más de eso. Y pues nada, o sea, la idea es también abrir estos espacios. Sabemos que en estos momentos no hay carreras, nadie está preparando como para afrontar el campeonato. Entonces, muy importante tener esas charlas con los pilotos. Ojalá uno las pueda tener siempre en cada carrera, pero esta oportunidad pues si esta cuarentena nos ha dado como el privilegio de poder tener incluso personas como Alfredo que nos van a aportar mucho a esas sugerencias y a esos mitos que a veces se crean. Entonces, aquí bienvenidos, aquí estoy para ayudarles con las respuestas, las preguntas, lo que necesiten. Ya. Bueno, entonces empecemos a entrar en materia y entremos desde el mismo nombre de esta charla, primero enunciándolos y después nos vamos a ir metiendo punto por punto a todos esos mitos y esto va para Alfredo. ¿Cuáles son los mitos más comunes que hay en el uso de aceites en estos usuarios de moto? Eso, yo creo que es una excelente pregunta porque son son muchos, son muchos. Uno de los principales y yo creo que más importante es que los aceites automotrices tienen el mismo funcionamiento en las motocicletas. Ese es un mito enorme y bueno, era común que se usara un aceite automotriz para el uso de ubicar motocicletas. Ese es un mito. La realidad es que no es lo mismo ya que en una motocicleta todo mundo sabemos en una bicicleta cuatro tiempos en una bicicleta cuatro tiempos sabemos que se lubrican y se protegen tres partes importantes como ese motor como en un automóvil pero además está el embrague el clutch y la transmisión que tiene realmente necesita algo diferente a un aceite automóvil. tiene que ser muy diferenciado eso los aceites para motos son especialmente diseñados para lubricar y proteger las tres partes esenciales de una motocicleta de cuatro tiempos con embrague húmedo. Ese es un mito importante. Bueno, en temas en lo deportivo se van creando muchas historias sobre el uso de un tipo de aceite y otro tipo de aceite y creo que ahí Jimmy nos puede guiar un poco cuáles son esos mitos que en lo deportivo tenemos y ya los vamos a ir desarrollando entonces uno por uno Jimmy. Bueno, no sea en lo deportivo o sea a veces como quieren ir más rápido y yo sé que el aceite aportándoles es como uno de los granitos de arena esenciales que se deben de tener en cuenta a la hora de uno preparar una moto para correr o sea sabemos que hay gente que prepara muy bien motores hay gente que se especializa en suspensiones pero también un factor muy importante que se debe tener es el uso del aceite adecuado para el tipo de motocicleta entonces a veces vemos que yo sé que tengo un motor que en las especificaciones dice solamente es 10W40 pues es la especificación de fabricante y uno se debe regir a eso pero que como es un motor preparado donde rebajan culatas y además ayudan a aumentar la temperatura de funcionamiento del motor entonces un aceite puede ser un granito de arena para que esa temperatura nosotros podamos bajarla un poco es así como entonces podemos ya empezar a cambiar de viscosidades y demás hay un video muy interesante ojalá lo puedan ver está en el Instagram de Castrol es Castrol Power 1 Co y ahí hay un un video muy bacano de Carlos David Puerta el papá de Tomás Puerta que es un preparador muy importante de motocicletas y él nos habla de cómo han logrado de pronto también incluso bajar récord de pista en estos momentos Tomás Puerta tiene el récord de pista desde el 2017 lo hicieron con un lubricante Castrol usaban viscosidad 5W40 pero entonces ellos no llegaron a esa viscosidad porque sí sino como haciendo diferentes pruebas llegaron a de pronto bajar no sé media centésima segundo lo que sea un poquito pero que aportó de pronto a que esos segundos se convirtieran en un récord que hasta hoy está vigente Castrol también en la historia Alfredo me apoya eso ha sido partícipe de grandes historias por ejemplo el récord de velocidad el aceite que usa por ejemplo los transbordadores espaciales es aceite Castrol récord lo que les decía esos que hacen en Estados Unidos en el desierto a los que han roto pues como esas barreras han sido utilizando aceite Castrol en la Fórmula 1 entonces pues como de la mano de eso se han venido creando estos mitos y yo sé que a medida que se han desvirtuado con lo que hemos realizado con Castrol y la imagen que hemos tenido del aceite y personas que lo han probado porque es que también han sido personas yo creo que han logrado muy buenos resultados bueno Alfredo para que aquí hay mucha gente que se conecta que a veces tiene un uso muy intuitivo en su moto del tipo de lubricantes porque no no les explicamos un poco cómo se dividió qué quiere decir esa graduación que tienen cada uno de los aceites cuando se va a comprar un aceite cómo escoger el aceite adecuado qué importante pregunta qué importante pregunta porque la realidad es que cuando vamos a escoger a comprar a solicitar un aceite únicamente nos referimos por la viscosidad únicamente a mí dame un SAE que es la sociedad de ingenieros automotrices que clasifica las viscosidades dame un SAE 20 doble 50 dame un 10 40 es lo único que el público en general tiene pero realmente además de la SAE los aceites de moto tiene una especificación que es el API que es el Instituto Americano del Petróleo que puede ser un SG un SL o actualmente ya ahorita Power One está en SN por ejemplo esos son de desempeño la SAE únicamente es viscosidad esas son dos clasificaciones y viene una muy importante que es la HASO esta asociación japonesa nos clasifica los aceites como M MA MA1 MA2 o MB para scooters esta especificación es de mucho de mucho cuidado para el desempeño de los embragues entonces importantísimo tener en mente esas tres especificaciones y la más importante para embragues húmedos es la HASO entonces hablamos y la MA2 es la de óptimo la de óptima fricción para tener un agarre perfecto y una potencia una liberación de potencia como la tiene Power One en su motocicleta entonces importantísimo tres especificaciones no únicamente viscosidad bien bueno para aquí una pregunta también que tiene Juan Bueles y es que si se pueden utilizar aceites sintéticos de motos en carros y en carros de carreras o sea de motos a carros sí ah ese es importante porque como lo dijimos en la primera pregunta no se debe de usar una secta automotriz en uno de motos a la inversa tampoco porque no va a pasar tal vez no se les va a desvielar el vehículo pero mucho ojo son diferentes descomposiciones en su formulación importantísimo por ejemplo Castle Power no tiene una formulación especial que no tiene modificadores de fricción que usan los aceites automotrices entonces al no tener estos aditivos por el cuidado que se tiene con el clutch no es recomendable poner un aceite de motos en un automóvil y viceversa por supuesto no es recomendable bueno aquí tenemos otras preguntas que van subiendo la gente dice la dice Gastoncito que el manual de la moto dice cambio de aceite cada 10 mil kilómetros no sintético dicho esto si utilizo sintético cada cuantos kilómetros sería el cambio la moto es una MT-09 una moto de 847 centímetros cúbicos que interesante también es mucho cuidado porque mucha gente cree que si cambia de un mineral a un sintético puede extender el drenado de aceite pero mucho ojo porque la contaminación con un mineral o un sintético es la misma si entonces importantísimo no se recomienda extender los drenados indiscriminadamente cuando se use un sintético en lugar de un mineral lo que vamos a extender con el uso de un sintético es la vida del motor la vida de los componentes ese es el cuidado que nosotros debemos de tener importantísimo mucho ojo con esta situación vamos a extender la vida la vida de los equipos eso es lo que nosotros en Castrol vendemos vendemos pesos dólares por kilómetro de protección a las unidades eso es lo que nosotros tenemos en lo deportivo y ya me apoyará Jimmy en este tema cómo entrar a escoger por ejemplo en Colombia tenemos una serie de competencias donde hay un grupo de motos que son hechas para competencia que son fórmula internacional pero tenemos la gran mayoría son motos que son de mecánica nacional motores de dos tiempos cómo escoger efectivamente el aceite que se debe usar ahí sí Mises nos congeló Kale no te escuché bien es que tengo problemas de conexión no Jimmy que Kale repítame repítame y me escucha bien Jimmy sí ya ok como usted conoce nuestro campeonato pues hay un gran grupo de motos hay un gran grupo de motos de mecánica nacional motos motores dos tiempos que compiten que se exigen que van al límite cómo escoger el aceite que pueda servir realmente para ese tipo de motos que no es el mismo que van a usar las motos seguramente de fórmula internacional pues bueno a ver normalmente lo que te decía ahorita uno se ciñe es básicamente como a lo que es el fabricante cierto partimos de ahí ya dependiendo la preparación que yo tenga en mi sentido usar un aceite o más viscoso o menos viscoso sabemos que nosotros por ejemplo solo corremos en Bogotá cierto y en Bogotá por ejemplo para un arranque en frío normalmente se usan aceites empezando en 10W o si lo quiero 5W esto nos va a tener ayudar a tener una mejor fluidez de pronto a la hora de que el motor esté un poco más frío entonces no es tan complicado para el motor tener que generar más fuerza para poder que como decir con la bomba de aceite arrastre todo ese aceite cierto entonces normalmente yo escojo principalmente o sea yo Jimmy pues no sé lo que así sea pero si aceites que estén como entre 10 y 5W porque es lo que me ha servido pues como en la preparación y ya en motores dos tiempos nosotros si utilizamos el aceite de castrol 747 que ahorita pues estamos hablando con Alfredo y es un aceite que viene a base de castrol Alfredo de pronto nos da nos da más indicaciones de eso pero es muy particular porque a veces las personas dicen ese aceite es castrol ese aceite por el tipo de olor que tiene entonces en las composiciones es un aceite que cuando nosotros armamos un motor que está limpio pues por dentro sin ningún carbón lo desarmamos y vuelve a tener obviamente cuando lo desarmamos pues por alguna competencia vemos que otra vez está totalmente limpio no está carbonado no tiene ninguna corrosión entonces Alfredo de pronto yo lo conozco por el uso Alfredo desde la parte técnica que tiene ese aceite de pronto tan especial que uno ve que el aceite cumple como con todo lo que uno necesita para las carreras bueno es una formulación muy especial que de hecho de repente ni a nosotros mismos nos dejan ver con mucho detalle pero uno de los principales componentes precisamente son los básicos esos básicos que deben tener mucha lubricidad los motores y normalmente estamos hablando de ésteres de ésteres desde entonces desde la historia de castrol de hecho aprovecho para comentarles castrol viene de la palabra castor oil un aceite de castor pero en Inglaterra era una planta era un árbol que le llamaban planta de castor entonces el aceite de las semillas le decían castor oil y ese aceite era ésteres y desde 1906 con la innovación de castrol que siempre ha sido eso pues desde entonces lo metían en sus fórmulas hay un R30 también por ahí de castrol será antes exactamente que tiene ese tipo de composición y este 747 bueno pues es algo similar para alta competencia y su paquete de aditivos no dejar nada de cenizas importantísimo eso es por tanto por ahí va la formulidad alta tecnología en general claro don Alfredo acá hay una pregunta importante en Facebook es una pregunta en la cual nos dicen si tengo una motocicleta 125 y la repotencie a 200 centímetros cúbicos ¿qué aceite me recomendaría? bien es interesante como decía Jimmy ustedes saben mucho de mecánica en ese sentido repotenciar es algo es darle más estrés a todas las partes internas del motor y por supuesto al lubricante yo recomendaría si usa un aceite mineral como son los activos de castrol pasarlo a un Power One full sintético totalmente ¿por qué? porque al potencializar un vehículo aumentas la presión aumenta la temperatura entonces ahí es donde el aceite sintético va a tener una excelente protección recomendaría lubricarlo con un aceite sintético full sintético como es Power One gracias acá hay otra nos hablan ya que ustedes indicaron que los tiempos de los cambios de aceite mineral y sintético se hacen con la misma frecuencia alguien pregunta que ¿por qué el aceite sintético al cambiarlo siempre sale mucho más sucio que el mineral señor Afeo? yo creo que son situaciones particulares o sea de operación de su unidad etcétera etcétera ustedes saben que trabajar en ralenti trabajar en trancones etcétera ahí se genera mucho carbón generalmente eso es lo que tiene lo otro obviamente los aceites sintéticos pueden tener una mayor detergencia dispersancia para recoger toda la mugre que hay dentro de un motor y sacarla precisamente esa es su función de su paquete de adjetivos detergentes dispersantes pero puede ser una situación de operación que tengan en particular en general no debería haber una gran diferencia en ese sentido sino es más que nada una operación que pueden tener ahí pero definitivamente un sintético le va a dar mayor protección en todos los sentidos Alfredo tenemos acá varias preguntas en la sesión de Zoom hay una de Juan Builes que dice en aceites dos tiempos los de resino ¿qué diferencia hay con uno que no sea de este y mejora la potencia? el aceite de resino hablábamos son ésteres precisamente son ésteres y aquel que no tenga ese aceite de resino que pueda tener algún otro aditivo o modificado de fricción pero el aceite de resino tiene esa particularidad es un modificador de fricción muy efectivo deja nada de cenizas obviamente y ese es el diferenciador con otros tipos de básicos los aceites de resino son ésteres Alfredo acá hay una pregunta un poco más técnica de las que han hecho hasta el momento dice buenas tardes dice Juan Becerra quiero preguntar ¿qué tanta diferencia hay entre un base 3 es un hidro craqueado y un base 4? interesante pregunta interesante yo creo que el base 4 que son los polialfalefinas son polialfalefinas los PAO que generalmente se conocen esos se usaron muchos años en aceites automotrices sintéticos y motociclismo también la tecnología de refinamiento de los aceites base pasó del 1 del grupo 1 grupo 2 y llegó al grupo 3 que es un hidro craqueado totalmente ya modificado y tiene un desempeño muy similar a un 4 pero con un costo mucho menor entonces para la la operación de las motocicletas automóviles todo eso se ha visto y se demostró que con el grupo 3 tenemos la protección necesaria y lo llamamos también sintético ya un grupo 4 ahorita se está usando polialfalefinas se usa mucho en competencias fórmula 1 y todo eso donde realmente hay una exigencia fuera de lo normal esa es la esa es la diferencia de grupo 3 al grupo 4 el desempeño es muy similar pero el costo es mucho menor de grupo 3 Alfredo acá alguien pregunta pues tendría una lógica decir que si es así pero pues que bueno que un experto nos indique la diferencia dice un 20W50 de cualquier marca es lo mismo que un 20W50 de Castrón que interesante que interesante es eso exactamente yo ahí yo ahí siempre pongo eh pongo un ejemplo todos vamos en la escuela en el quinto grado es cierto no todos son iguales verdad uno tiene una nota de 6 otro tiene una nota de 10 o de 9 de 8 ojo ese es uno de los mitos todos los aceites son aceites todos los aceites son iguales no muy importante muy importante no es lo mismo ese es ese es cada quien tiene su formulación cada quien tiene sus límites es porque la SAE este 20W50 tiene unos límites de viscosidad de este tamaño entonces cada quien tiene límites para tener una especificación estándar todo el tiempo uno puede estar abajo uno puede estar arriba dependiendo de los básicos que use hay lo más tecnológicamente adecuado es usar básicos de la misma o similar viscosidad para tener siempre el rango intermedio hay gente que mezcla un básico muy delgadito y un básico muy viscoso para llegar en medio que le pasa al básico delgadito cuando alta temperatura se va o que le pasa al básico muy grueso a baja temperatura no lubrica adecuadamente esa es la conclusión no señores no es lo mismo la última pregunta que tenemos acá este grupo de las de Zoom en este momento es dice nos dice Juan Giraldo cuando se recomienda entonces utilizar un aceite mineral y cuando uno sintético interesante yo creo que cuestión de bolsillo verdad en bolsillo ahí está lo más importante cuando se recomienda un mineral yo creo que un mineral es cuando las condiciones no son tan exigentes cuando realmente uno mineral condición normal es una 125 no tiene gran gran despeño pero un mineral de marca de marca reconocida importantísimo volvemos a lo mismo hay de minerales a minerales entonces importante si no son muy exigentes todo eso ya cuando haya mayor exigencia bueno usar un parcialmente sintético o un sintético la gente puede usar sintético si realmente quiere a su vehículo un sintético siempre le va a cuidar mucho más y puede usarlo desde motocicletas pequeñas hasta muy exigentes el sintético en todos lados en el chat nos llega una pregunta Alfredo dice que cuál es el tiempo prudente de calentamiento al interior de un motor en el primer encendido del día antes de iniciar la marcha eso varía dependiendo de la viscosidad del lubricante si o no sí por supuesto por supuesto yo creo que ya no hay es cuestión de cada quien muchas veces pero lo que no se recomienda es encenderla y arrancar no inmediatamente ahí sí yo creo que un minuto dejar que se tempere y que llegue a lubricar adecuadamente las partes internas del motor que la realidad para llegar a la temperatura óptima de lubricación en aceite llega puede ser de 15 hasta 20 minutos mucho cuidado entonces por ahí nosotros tenemos una línea que se llama Actevo que tiene moléculas inteligentes que lubrica desde el primer segundo que se enciende el motor son formulaciones muy especiales de lubricar en frío y una moléculas inteligentes para minimizar el desgaste el desgaste en el encendido puede llegar hasta un 70% de la vida del motor y los encendidos entonces muy importante tener un calentamiento adecuado o un aceite de alto desempeño entre esos mitos que se encuentran en el uso de los aceites hay uno y es porque los aceites siempre hablan de cuántos kilómetros hay que hacerle a la moto para hacerle el cambio del aceite pero tiene una fecha de vencimiento es decir yo le cambio el aceite a mi moto guardé mi moto ese aceite que tuve si no la usé en un año debo cambiarlo ese vence hay un vencimiento pierde una propiedad si señor totalmente cierto ese es un mito importante porque voy a cambiar mi aceite si yo recorrí 10 kilómetros al día y no voy a llegar a los 2500 o los 1500 que me recomienda el fabricante también el aceite si no se usa la motocicleta adecuadamente nunca va a llegar a la temperatura adecuada y nunca va a evaporar el agua que se condensa en las noches el combustible que puede tener ahí y si se queda parada pues importante algunos fabricantes recomiendan llegar al kilometraje recomendado o 3 o 6 meses hacer el cambio importante lo que más le puede afectar a una motocicleta es la condensación de humedad ahí puede haber el rumble internamente en el motor puede haber hidrólisis de los aditivos se degradan los aditivos entonces si aunque sea poco el recorrido si por tiempo también es importante hablamos de 3 o 6 meses de acuerdo al tipo de motocicleta perfecto respecto al uso del filtro es otro de los mitos si yo puedo cambiar el aceite y no cambiar el filtro todas las veces o si es obligatorio hacer esos cambios Jimmy ¿tú qué crees? ¿tú que tienes toda esa experiencia? hola hola no obviamente se debe hacer el cambio de aceite junto con el filtro pues en cada uso que nosotros tenemos constantemente del motor se están desprendiendo partículas y estas partículas obviamente si yo no cambio el filtro van a quedar almacenadas ahí pero puede que pasen ciertas partículas muy importante que pues porque esa es la función del filtro retenerlas pero puede pasar algunas partículas o que se tapone totalmente el filtro no deje lubricar el aceite y por ende pues tenga una se funda al motor al no tener fricción al haber mucha fricción entonces si se debe hacer el cambio del aceite junto con el filtro importante también saber qué tipo de filtro le voy a poner a mi motocicleta puesto que no todos los filtros que yo encuentro en la calle o no es el original o es un filtro de papel hecho pues empíricamente entonces ideal también tener una marca recomendada de filtros es como mi respuesta Alfredo excelente realmente nada más complementar es como tener sangre azul y los riñones con cáncer entonces de todos nos te vas a morir entonces importante aunque tengas el mejor aceite pero antes de que volvamos con Javier y otras preguntas otro mito que hay el aceite que uso en mi moto influye en el consumo que tiene la moto el consumo de combustible por supuesto que excelente pregunta excelente pregunta ustedes pueden ver atrás de mi como fluye el power one verdad eso es que minimiza la fricción interna le llamamos le llamamos fricción fluida la viscosidad entre más viscoso esté un aceite internamente va a tener una fricción fluida con el mismo aceite y con las partes internas no las va a dejar mover tan libremente como un aceite de baja viscosidad o recomendado por el fabricante depende del modelo del motor entonces claro que la viscosidad influye mucho en el consumo de combustible nosotros tenemos el power one es minimizar la fricción interna para tener mayor potencia porque esa fricción la podemos aprovechar potencializar nuestro vehículo entonces esa pérdida de fricción interna que puede haber la estamos desperdiciando en avanzar con el vehículo y por supuesto consumimos más combustible claro que sí es interna bueno vamos entonces Alfredo con otra ronda de preguntas porque van creciendo bastante nos dice Stephanie Restrepo en este momento dice hola soy nueva en estos temas de motos y apenas estoy aprendiendo son muchos temas técnicos que debo estudiar como vendedora como me doy cuenta que aceite puedo recomendar cuando un cliente me pregunta cuál es mejor normalmente vendemos 20W50 15W50 y 10W30 excelente pregunta es muy excelente ¿qué ha habido de los mitos y leyendas? 20W50 se ha quedado como un ícono en el mercado a nivel internacional en nuestros países latinos definitivamente el 20W50 sirve hasta para las rumas esa es la gente que menciona ese es el bueno para todo esto no mucho ojo hay que estar un poco informados con los manuales de operación de manuales del propietario ya ahorita se están recomendando mucho 10W30 hablamos de Honda Yamaha 10W40 por ahí o en algunas gamas Royal Enfield 15W50 entonces ya el 20W50 es bueno pero ya se está dejando de recomendar por el fabricante de tipo original ya las tendencias son bajas viscosidades o medianas estamos hablando de 10W40 estamos hablando de 10W30 10W30 ya es mucho en Europa en Estados Unidos pero el 2050 fue bueno porque eran otro tipo de modelos de motores que tenían tolerancias más amplias que tenían para aguantar el 2050 ahorita ya las tolerancias y el acabado de las superficies metálicas son menores para eso para economía de combustible y todo eso y necesitan viscosidades relativamente ya más bajas cada vez entonces la recomendación es ver el manual que está recomendando el fabricante de equipo original Alfredo acá hay una pregunta que va muy a lo que estamos viviendo hoy en día que muchas motocicletas van a estar un tiempo quietas dice Juan Becerra ¿cuánto puede durar un aceite un Acteo 10W30 guardado en buenas condiciones en su botella sellada? tengo un par de aceites fueron fabricados en 2017 y no sé si todavía los pueda usar bien 2017 estamos hablando de 3 años o 2 años y medio depende normalmente los aceites bien almacenados bajo techo bien tapados sin que les pegue el sol y todo esto pueden durar de 3 a 4 años en su botella origina así es se puede usar exactamente mucho ojo hay que nada más revisar cuando vayan a usarlo que no esté opaca la apariencia o que no hay algo diferente pero en general nuestros productos tienen esa esa caducidad no caducidad eso es importante no es que digan que después de 4 años el producto ya no sirve como en la medicina las medicinas no señores aquí nada más es ver si no está opaco si no tiene residuos y se puede seguir usando pero podemos hablar de 3 a 4 años Alfredo tenemos otra acá y es una pregunta muy recurrente en el gremio de los motociclistas y es cuando yo compro una motocicleta de segunda qué tan recomendable es cambiar la marca del aceite y pero la compró de segunda y sabe qué aceite usó si si sabe si sabe qué marca usaba pero pues de pronto él tiene preferencia por alguna otra marca o por alguna otra densidad a ver si lo puede cambiar vale totalmente no tiene ningún problema si esa motocicleta en sus condiciones mecánicas está bien no tiene ningún problema en usar una marca por supuesto que use castrol ¿verdad? eso es lo importante entonces no hay problema en cambiar de marca el único problema cuidado cuando las calidades no son compatibles marcas de calidad pueden ser compatibles totalmente pero la conclusión no hay problema en cambiar de marca respetando por ahí la viscosidad que venía usando para no tener algún susto vamos con las dos últimas preguntas Alfredo una de Andrés Jaramillo que dice si tengo un motor que usa un aceite semisintético 10W30 ¿lo puedo cambiar por un 10W40 o un 10W50? si usa un semisintético y tiene 10W30 si la condición mecánica no tiene ningún problema no está consumiendo aceite no tiene problema puede seguir usando ese aceite si ya tiene por ahí un poco de consumo que ya esté por ahí un poco más las tolerancias mayores puede subir nada más un escalón mucho cuidado un escalón a 10W40 nada más no se vayan a dos tres escalones porque la gente dice ya tiene 20.000 kilómetros ya necesita 20.000 kilómetros no señores no es la edad es el kilometraje no es el kilometraje son las condiciones mecánicas que tenga el motor pero escalón por escalón como dice la canción ok hay una ley de Sarmiento Alfredo y es más aplicada directamente a la marca Castrol como tal dice ¿cuál es la diferencia entre un Castrol Actevo 20W50 y un Castrol Power One 20W50? excelente pregunta normalmente Power Actevo es mineral es base mineral bases seleccionadas de alto desempeño minerales y tiene un foco es protección protección a su vehículo a la motocicleta protección a todos los componentes es vamos a ponerle Actevo es protección general para todos los componentes Castrol Power One es aceleración es emoción la gente siente esa emoción además de la protección que le brinda ese es un diferenciador en Castrol Power One tenemos Power Release liberación de potencia o tenemos otras fórmulas es una Sustain Power que se tiene siempre una una liberación de potencia y sostener esas potencias esa es la gran diferencia desde su composición hasta tal vez la aplicación o el tipo de clientes que podemos tener pero Castrol Power One pueden usarlo cualquiera hasta en su triciclo si quieren usar Power One sin ningún problema eso es importante entonces la diferencia en conclusión Actevo protección total desde el arranque hasta que está parada la máquina y Power One lo mismo pero además liberación de potencia usar fricción interna Alfredo en algunas ocasiones algunos mecánicos que dan la indicación de algunos aditivos al aceite cuando se hace el cambio de marca el cambio de la densidad del aceite hacen esa sugerencia del aditivo que para que se limpien las partículas del motor para que salgan todas las partículas del aceite anterior eso que tan recomendable es es un flushing ese aditivo es como un flushing como un lavado no es un aditivo extra sino es un lavado para la limpieza puede ser válido puede ser válido porque a veces las cuestiones de mantenimiento no son adecuadas o se pasan de los cambios de aceite y los aditivos se agotan y dejan la bulge adentro puede ser válido mucho ojo con usar el flushing o el tipo de producto que usen en el mercado hay muchos flushing baratos que tienen queroseno solvente limpian perfectamente pero limpian todo se llevan hasta los sellos se llevan todo lo que hay adentro del motor y tienen problemas entonces en el mercado hay productos y bueno puedo hacer un anuncio nosotros Castrol tiene un Ingen Shampoo que tiene que es en base de aceites que no tiene solventes agresivos pero con un potente agente dispersante detergente que limpia perfectamente de una manera suave y segura entonces es tener cuidado que tipo de flushing o que tipo de producto usa yo creo hay una pregunta perdón Carlos Andrés hay una pregunta que era la que les decía al principio que nos llegó en los correos previos esa pregunta es que si hay alguna forma de saber en la etiqueta los aceites sintéticos si estos son PAO o sea PAO ya normalmente por ahí por ahí comentaba eso ya normalmente ya no usan PAO yo no he visto ya marcas que usen el PAO porque es muy caro y con el grupo 3 tenemos el desempeño prácticamente que se tenía con PAO tal vez tantito menos pero normalmente aceptable con pruebas de motor con pruebas de todos tipos el grupo 3 ha sido suficiente les comento Castrol tiene seis centros de investigación y desarrollo a nivel mundial donde desarrolla sus productos ahorita los científicos locos de Castrol están desarrollando los que vamos a usar en cinco años entonces ¿qué hemos comprobado con eso? con una formulación perfectamente balanceada adictivos adecuados y una base puede ser grupo 3 pero ahí con una mezcla de grupo 4 normalmente con eso es suficiente ya no he visto yo con PAO los aceites para motor o para motocicleta en el mercado y los que lo usaban ya no los mencionan pero en una etiqueta en general ni menciona que es del grupo 3 ni del 2 ni del 1 normalmente no mencionan qué grupo es bueno entre esa serie de mitos o de realidades o de hacer de certezas que se pueden usar en ese uso pero en la redundancia del aceite está y pasa mucho entre el usuario normal de moto o el mensajero que empieza a bajarse el nivel del aceite en la moto y empieza a ajustarle le echa un poco más de aceite eso cómo afecta o está bien hecho o no sé interesante yo creo que no hay nadie más como un experto como Jimmy que ha vivido con las motos ¿qué piensas Jimmy? o sea esto se debe de pronto al desgaste de las piezas que tiene la motocicleta pero lo que uno sí puede hacer es ir ajustando el nivel y ir revisando de que no lo vaya a dejar totalmente en ceros pues obviamente va a fundir el motor pero creo que no hay ningún problema en que vayamos ajustando el nivel siempre y cuando sea la misma viscosidad y no se haya pasado el tiempo de kilometraje que tiene estipulado desde que se le echó del principio puesto que ya ha tenido un fluido total el aceite por el motor y ha venido con ciertas contaminaciones pero si es para completar para no dejar que el nivel baje creo que no hay ningún problema excelente yo creo que complementando esto dicen que todo exceso es malo cuánto es lo que está rellenando es importante hay en la HASO especificaciones que debe de consumir toda motocicleta todo motor de combustión consume aceite cuánto es lo normal que puede ser puede ser HASO menciona hasta un 20% máximo de consumo en el periodo de cambio de aceite importante lo otro es ver por qué está consumiendo tal vez más de lo que debe de ser el filtro de aire está tapado qué le pasó a ese filtro de aire que hacen un vacío y el carburador necesita aire y agarra y evapora el aceite y se lo está comiendo ¿no? esa puede ser una causa que puede haber cómo lo rellenaron con la motocicleta bien parada a nivel o estaba de lado cuando le agregaron el inicial que el nivel quedó abajo quedó mal la marca de aceite volvemos a lo mismo las calidades de los aceites base influyen mucho en el consumo del aceite en Castrol tenemos un estándar de calidad muy estricto hay pruebas de evaporación se llama una prueba NOAC el cual exige máximo 13% nosotros estamos abajo del 10% en pruebas certificadas entonces la calidad del aceite base también es importante y obviamente las condiciones de operación por supuesto bueno un tema un poco más explicativo y aclarándonos de pronto a los que no tenemos todo el conocimiento en este tema de aceites sobre el proceso de fabricación o proceso ¿qué hace que un aceite sea mineral que sea semisintético y que sea sintético? ya ya esa es la fuente excelente pregunta bueno iniciando la mayor parte de los aceites básicos con la buena en aceites automotrices y de motos viene del petróleo ese es viene destilación en una destilación viene el petróleo hay una destilación por solventes que le llamamos el grupo 1 que es el normal que tenemos ese es con solventes se hace un lavado se le quita la parafina y otros procesos se hace un hidrocracado y se obtiene el grupo 1 a ese grupo 1 que todavía tiene azufre nitrógeno en cantidades aceptables para la lubricación se le hace otro proceso de refinación y se le eliminan más impurezas como es el azufre nitrógeno volvemos a lo mismo y se estabiliza más la molécula para que resista más temperatura con hidrógeno se le da una hidrogenación posterior y se estabiliza mucho por eso los aceites se llaman hidrocarburos es carbono e hidrógeno y cuando la molécula tiene el carbono y sus cuatro hidrógenos es muy estable con altas temperaturas reacciones con otros químicos etcétera ese grupo 2 es estable ya es muy bueno y de ahí se hace un proceso adicional en reactores altas temperaturas altas presiones y se super estabiliza la molécula y todos del mismo tamaño todo lo mismo como la raza aria los alemanes todos eran iguales entonces ese es lo importante es el grupo 3 el grupo 4 viene del estileno que le llaman olefinas por eso se llaman polialfa olefinas gases que también es muy puro y el grupo 5 pues ya son ésteres silicones es otro tipo entonces el grado de refinación es el tipo de aceites bases con que se elabora perfecto Javier tenemos una pregunta más en el si señor la tenemos acá en zoom dice Robinson Durán puedo yo cambiar el aceite de mi moto basándome en la apariencia pues yo haciéndolo por kilometraje el aceite sale como nuevo pues normal y recomendado por el fabricante debe ser cada 2000 kilómetros que importante eso la apariencia normalmente un aceite que trabaja perfectamente bien dentro del motor una de las funciones es sacar toda la mugre que genera el motor es llevarla a cabo con los dispersantes detergentes cuando lo sacamos ese aceite debe estar oscuro pero claro y brillante es decir que no esté opaco que no esté quemado que no esté muy viscoso cuando sale negro sale bonito todavía es brillante esa es la condición normal de un aceite si sale como nuevo que digamos que no está negro cuidado porque no está haciendo su trabajo y la gente de la mecánica lo puede ver rápidamente la analogía que pongo yo es cuando un mecánico se lava las manos con pura agua donde queda la mugre y cuando te la lavas con un buen jabón un buen un buen detergente donde queda la mugre si entonces un aceite que trabaja bien debe salir oscuro a esos 2000 kilómetros que normalmente debe ser si sale todavía clarito y bonito cuidado porque no está haciendo el trabajo de sacar la mugre y finalmente si el fabricante dice 2000 kilómetros hagámoslo a los 2000 kilómetros hay algo que sucede Alfredo y también me sucedió con una motocicleta las motos que usan refrigerante dentro de estos motores hay un sello que divide dentro del motor por donde pasa el refrigerante y por donde pasa el aceite muchas veces ese sello se gasta y el refrigerante llega y se mezcla con el aceite y por esto el motor pues sufre un daño enorme toca repararlo por completo algunos le dan pues el protagonismo en ese año al refrigerante que es un refrigerante de mala calidad o al aceite usted desde su perspectiva de experto en el tema de aceites que nos puede decir que ese daño se podría dar exactamente por qué y qué recomendación hay para prevenirlo wow es una cuestión mecánica y ahí tal vez Jimmy pueda tenernos alguna y yo ahorita complemento un poco pero Jimmy qué comentarios nos puedes tener a ver Javi no la verdad también he tenido la experiencia con eso pero no lo debo pues como a un tema ni de refrigerante ni de aceite básicamente es como le dice Alfredo es un tema mecánico pudo haber no sé o sea algo se rompió daño el retenedor se reventó el resorte pues normalmente tienen doble resorte entonces se dañó uno de los resortes y empezó a filtrar y obviamente como son viscosidades muy pequeñas cualquier ingreso de un fluido de un lado a otro pues puede provocar un daño gigante entonces yo creo que si se detecta a tiempo pues uno puede hacer un lavado del motor y echarle aceite nuevamente reemplaza las piezas los sellos lo cambia y ya no hay problema si se llega a ver pues como en en un periodo largo de tiempo hay personas pues que no tienen la habilidad o el conocimiento entonces andan su moto y cuando ya se dan cuenta han realmente fundido el motor pues es también por eso por un desconocimiento normalmente las motos tienen como un ojo donde uno puede ver el aceite ve el color del aceite si uno ve que el aceite no es oscuro o café pues ya que si uno lo ve como más blanco o café claro pues mezclado espeso pues uno ya ve que hay un problema de mezcla entre los dos fluidos entonces ahí si se debe cambiar pero no se puede llegar a muchos kilómetros sí sí definitivamente no es calidad de uno a menos de que ese refrigerante haya sido pura agua es posible pura agua y se picó internamente y pasó ¿no? por ahí entonces si un refrigerante de calidad y el aceite de calidad no es culpa de ellos Alfredo yo tengo una pregunta y es para que nos expliques muy bien o sea y no pues ya vamos a terminar pero para que la gente no se vaya ya de pronto nosotros tenemos un lema y es ahí lo vemos en el backing de tu de tu de tu cámara y es aceleración superior y la nueva fórmula de Castro nos dice que podemos tener una diferencia de hasta 7 segundos de competidores esto es muy importante porque te digo aquí también hay mucha gente que nos gustan las carreras y sabemos de pronto que un segundo en la pista es gigante lo vemos en Formula 1 lo vemos en MotoGP en muchos otros aspectos pero por qué por qué tiene Castro esa particularidad de aceleración superior excelente realmente la fórmula desde hemos estado actualizando fórmulas fórmulas actualmente esta última fórmula que tenemos allá de Power 1 en Colombia es europea viene de Italia el producto realmente la última el último grito de la moda de las formulaciones de motosclino de Castro es sus aceites base con que fueron seleccionados les comentaba hay una fricción fluida entonces esos aceites bases son muy especiales para minimizar esa fricción que llega a tener internamente el mismo aceite y con las piezas mecánicas que pueden estar en contacto con ellos por supuesto el paquete de adictivos que tenemos muy especiales ese balance perfecto de eso cubrir las partes metálicas y si se llegan a tocar no tengan una fricción exagerada que reducir la fricción interna del motor esa es la aceleración esa 10% podemos hablar de ese 10% que minimizamos la fricción esa se va a utilizar en la potencia en la potencia que vamos a tener y puede ser ese segundo que mencionas pero finalmente es la tecnología con que está exactamente formulado Power One por eso ese ese flujo que vemos entre anillos no hay fricción eso es lo que representa ese logo que tenemos de Power One es la formulación definitivamente Alfredo hasta el momento hemos hablado del aceite lubricante del motor como tal pero hay otros aceites que son muy importantes dentro de lo que manejamos motocicletas que son los aceites que se usan en las suspensiones los aceites que se usan como lubricantes en las cadenas bueno toda esta gama de lubricantes ¿qué recomendaciones podríamos dar para la elección de algunos de ellos ya que acá como lo hablábamos en otra charla en las suspensiones muchas veces algunos talleres en lugar de usar el aceite especial tras las suspensiones usan valvulina bueno es un tema exactamente tal vez la marca puede ser algo diferente pero usar el adecuado principalmente para ese tipo de operaciones normalmente en la suspensión puede haber aceites que normalmente son herméticos totalmente para que tengan ahí pero tal vez algunos puedan absorber humedad por ejemplo y esa humedad puede provocar hay problemas si no es el adecuado que se use para contrarrestar esa humedad que puede haber y definitivamente las cadenas importantísimo usar el aceite ese que penetre perfectamente en los pernos que no nada más lubrique lo de afuera sino perfectamente que lubrique perfectamente todas las partes recordemos que si el motor el embrague la transmisión está perfectamente pero falla la cadena ya falló todo entonces si lo que recomienda el fabricante es por ahí rápidamente una que salió una si rellenamos de más de aceite que puede pasar pues que vamos a tener mucha fricción fluida porque va estar el motor más lleno de aceite va a provocar mucho batido puede haber mucha espuma y puede haber desgastes prematuros cuidado con sobre rellenar el cárter de aceite mucho cuidado bueno ya si hemos llegado a la hora de esta charla y bueno Alfredo que ha destinado esta hora de su tiempo hoy día del trabajo en todo el planeta dedicado a trabajar un rato trayéndonos todos estos conocimientos importantes que creo que para nuestros usuarios de moto en Colombia para los deportistas del motociclismo de la federación colombiana de motociclismo son totalmente útiles y son esos mitos que si se dio cuenta Alfredo son preguntas que todo mundo está creyendo siempre cosas porque me lo dijo el vecino o el mecánico al lado pero no hay un conocimiento siempre certero sobre el uso de los aceites entonces muchas gracias Alfredo por haber dedicado este tiempo a la federación colombiana de motociclismo a Castrol que siempre nos ofrece ese apoyo con Jimmy de tener técnicos o gente especializada para ampliar todo este conocimiento gracias Alfredo muchas gracias Jimmy por estar siempre aquí dispuestos para apoyar a la federación colombiana de motociclismo y espero que nos sigamos viendo y en otras charlas podamos conocer un poco más de todo que tiene ese conocimiento don Alfredo muchas gracias a ustedes a la federación Jimmy Javier muchas gracias a todos los amigos colombianos muchas gracias y bueno aquí estamos precisamente para poder aprender mutuamente y mil gracias por el espacio Carlos mil gracias a ustedes creo que la ayuda de Alfredo fue valiosísima muchas personas creo que rompimos muchos mitos entonces los invitamos pues a que a que también nos sigan en las redes sociales tanto a ustedes como a nosotros y nos sigan acompañando en estas charlas bueno a don Javier también muchas gracias por haber estado ahí recuerdan los que están conectados que hoy iniciamos las inscripciones para el torneo virtual de MotoGP de la Federación Colombiana de Motociclismo es toda esta semana hay que ser piloto con licencia de federación pertenecer a una liga y ahí sí pueden avanzar en la inscripción tener una consola de Playstation 4 y el juego MotoGP 2019 muchas gracias a todos que tengan una feliz tarde y que sigan pasando su festivo se queden en casa que todos nos cuidamos entre todos feliz tarde buena tarde chao gracias hasta luego chau chau